El primer ministro califica de fructíferos y exitoso los resultados de su reciente visita a Teherán. Al-Jafari asegura que Damasco cumplió con sus obligaciones y sigue prestando asistencia humanitaria a la población. Fuerzas armadas repelen ataques de grupos terroristas y desactivan artefactos explosivos. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El Consejo de Ministros celebró este jueves su sesión semanal presidida por el primer ministro Guala al-Halqi, quien encabezó una delegación ministerial siria al país amigo de Irán. Durante la sesión el primer ministro calificó esta visita de positiva y fructífera a fin de garantizar las necesidades básicas del pueblo sirio en varios sectores, tales como salud, energía eléctrica y petróleo. Asimismo destacó que dicha visita ha contribuido en el establecimiento de nuevas inversiones conjuntas que conllevarán al refortalecimiento de la resistencia del pueblo sirio frente al injusto bloqueo económico. Por su parte, los ministros abordaron las vías de mejorar el rendimiento de todos los sectores, además, las medidas necesarias para mantener la estabilidad del tipo de cambio de la libra siria y la economía nacional. En este contexto, al-Halqi expresó el interés del gobierno en garantizar el abastecimiento de productos básicos en el mercado e impedir que los especuladores aprovechen de la crisis. Seguidamente, el gabinete aprobó varios proyectos de ley y ratificó un protocolo de cooperación entre el Ministerio Sirio de Información y la Unión de Emisoras y Televisiones de Irán. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU adoptaron la resolución número 2191, a través del cual reafirman el contenido de los párrafos 2 y 3 de la resolución número 2165, los cuales se centran principalmente en el tema de la distribución de ayuda humanitaria a los ciudadanos sirios, ya sea a través del plan de respuesta del gobierno sirio o a través de las denominadas operaciones transfronterizas. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas Bashar al-Jafari declaró que el gobierno sirio representa un verdadero socio, el cual cumplió y sigue cumpliendo plena y continuamente sus obligaciones en cuanto a los esfuerzos encaminados a proporcionar asistencia humanitaria en todas las regiones de Siria. Al-Jafari puntualizó que los patrocinadores de la resolución y los embajadores de Jordania, Luxemburgo y Australia ante el Consejo de Seguridad no hacen un seguimiento sobre los hechos en Siria, ni tampoco leen el contenido de los informes de los altos funcionarios de Naciones Unidas en Damasco, quienes presentaron varios informes completamente diferentes a lo alegado por los mencionados embajadores. Asimismo afirmó que el gobierno sirio no es quien obstaculiza el ingreso y distribución de ayuda a través de las fronteras, sino los terroristas. El delegado sirio denunció que el gobierno turco impide el uso del cruce de Nassibin al personal de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, para el ingreso de ayuda humanitaria, agregando en este sentido que igualmente la organización terrorista del Estado Islámico impide la entrada de ayuda humanitaria a través de los pasos fronterizos con Irak. Por otro lado, el diplomático sirio aseguró que existe un acuerdo entre el gobierno sirio, los miembros del Consejo de Seguridad y el secretario general de Naciones Unidas, su relleno es que este acuerdo es una parte integral de la resolución número 2165, el cual establece que la Ocha debe informar al gobierno sirio con 48 horas de antelación sobre el envío de cualquier asistencia transfronteriza, así como su contenido y destino final. En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la inclusión de las denominadas áreas congeladas en la ayuda humanitaria, el representante permanente de Siria declaró que la propuesta de Estefan de Mistura es completamente diferente y es otro proceso político. El viceministro de Exteriores y Emigrantes, Faisal Megdad, ofreció las condolencias de nuestro país en la sede de la embajada pakistaní en Damasco por las víctimas del atentado terrorista lanzado contra una escuela en la ciudad pakistaní de Peshawar. Al Megdad declaró a la prensa que los actos terroristas no excluyen a ningún pueblo, siendo Siria y Pakistán víctimas de dichos actos criminales. Asimismo, reafirmó la necesidad de unir esfuerzos para combatir a dicho flagelo. Por su parte, el embajador de Pakistán en Damasco, Ahmad Khreshiraq, expresó sus profundos agradecimientos a Siria, dirigencia, pueblo y gobierno por sus condolencias y por su solidaridad en esta tragedia que asechó la vida, destruyó la vida de decenas de inocentes niños en Pakistán. Un grupo armado lanzó varios proyectiles mortero contra varios barrios en la ciudad de Idleb, causando la muerte de una menor y daños materiales en viviendas. El ataque provocó también considerables daños a la sede de la Media Luna Roja Árabe Siria y a varias ambulancias. Por otro lado, una unidad de desactivación de explosivos del ejército desmanteló hoy cuatro artefactos preparados para ser activados a larga distancia en el poblado de Al-Baghilia, localizado a cuatro kilómetros al oeste de la ciudad de Derezor. La fuente explicó que la referida unidad del ejército desactivó dos artefactos explosivos que se encontraban dentro de una maleta colocada en el cruce de la carretera que conduce a la Universidad de Al-Yazira. Es de señalar que cada artefacto pesaba 20 kilogramos. Las fuerzas iraquíes frustraron un intento de infiltración de un grupo terrorista del Estado Islámico hacia el Ministerio del Interior, reportándose la lesión de un terrorista, siendo los demás capturados. Por otro lado, tropas iraquíes eliminaron en las últimas 24 horas varios terroristas, así como se registró el arresto de varios y la desactivación de cinco artefactos explosivos en diferentes partes de la capital, Bagdad. Por su parte, medios de información iraquíes anunciaron que decenas de iraquíes cayeron muertos y heridos tras atentado terrorista suicida al sur de Tikrik, al norte de Irak. En medio de fuertes medidas de seguridad por parte de las fuerzas de la ocupación israelíes, un grupo de colonos irrumpió en las esplaznadas de la mezquita de Al-Aqsa, hecho que provocó el descontento entre los fieles palestinos que se encontraban en el recinto sagrado. Asimismo, fuerzas de la ocupación israelíes arrestaron a dos niños estudiantes en la ocupada ciudad de Jerusalén. Mientras en Cisjordania, un colono israelí atropelló a un menor palestino mientras se dirigía a su escuela al noreste de la ciudad de Ramalá. Mientras tanto, las fuerzas de la ocupación israelíes detuvieron en la madrugada de este jueves a diez palestinos durante redadas llevadas a cabo en diferentes partes de la ocupada Cisjordania. En la franja de Gaza, los barcos de guerra israelíes abrieron el fuego de sus cañones contra embarcaciones palestinas de pesca, provocando daños materiales en las mismas. El presidente estadounidense Barack Obama anunció cambios en la política estadounidense respecto a Cuba, los cuales incluyen el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el levantamiento de la prohibición de viaje de ciudadanos norteamericanos hacia la isla caribeña. Obama aclaró que su administración acogerá con beneplácito una acción del Congreso para relajar o levantar las sanciones unilaterales. El mandatario estadounidense afirmó que giró instrucciones al secretario de Estado John Kerry para que inicie conversaciones directas con La Habana para un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas en las respectivas capitales, así como evaluar la posibilidad de eliminar a Cuba de la lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo. Obama anunció además la liberación de tres ciudadanos cubanos que se encontraban injustamente encarcelados en prisiones norteamericanas desde hace más de 16 años. Liberación confirmada el día miércoles por el propio presidente cubano Raúl Castro. En mensaje especial transmitido en cadena nacional por radio y televisión, el mandatario cubano informó que había acordado con su homólogo estadounidense el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, congeladas desde hace más de medio siglo. Estos fueron nuestros principales titulares de hoy. El primer ministro califica de fructíferos y exitosos los resultados de su reciente visita a Teherán. Al-Jafari asegura que Damasco cumplió sus obligaciones y sigue prestando asistencia humanitaria a la población. Fuerzas armadas repelen ataques de grupos terroristas y desactivan artefactos explosivos. Ya saben que toda la actualidad regional y nacional se encuentra únicamente aquí en el canal Sirio Satellitar. Como siempre, nos vemos en la edición de mañana. Gracias. 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 Gracias.